Artículo 92. No pueden ser candidatos a representantes el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquel, cuando hayan ejercido la presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Artículo 93. Tampoco podrán serlo los jueces y fiscales letrados, ni los intendentes, ni los funcionarios policiales en los departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral. Para los consejeros y directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados estará a lo previsto en el artículo 201.